amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos muy buenas noches amigos y amigas de noticias ahora en esta ocasión te vamos a hablar sobre trump donald trump sufre una ola de contratiempos legales una semana después de no ser su candidatura para el 2024 el expresidente de los eeuu el republicano donald trump sufrió una sorprendente serie de reveses judiciales esta semana una clara indicación de que sus problemas legales no desaparecerán después de lanzar su candidatura a la casa blanca para el 2024 algunas habían esperado previamente que donald trump programe su anuncio de campaña en un intento por protegerse de dichos problemas legales con la esperanza de que los fiscales e investigadores aflojaran sus investigaciones para evitar sus acusaciones de tomar medidas enérgicas contra trump por motivos políticos todo en cuestión de horas el martes le dio a trump pérdida de su batalla en curso contra el comité de medios y árbitros de la cámara con respecto a sus impuestos una demanda prolongada por abuso y difamación presentada por el autor jane carroll en la investigación de fraude fiscal general de nueva york a la organización trump y la investigación del departamento de justicia sobre el manejo de materiales de la casa blanca por parte de trump después de dejar el cargo dos de esos asuntos la demanda de carroll y la investigación del fiscal de ways and means se remontan al 2019 y recibieron una sacudida de vida el martes por la tarde primero la corte suprema rechazó la solicitud final de donald trump de impedir que el comité de la cámara acceda a sus declaraciones impuestos lo que llevó al expresidente a remeter contra su plataforma de redes sociales su socia porque alguien se sorprendería de que la corte suprema haya fallado en mi contra siempre lo hace trump escribió en una publicación no tiene precedentes entregar declaraciones de impuestos y crear un precedente terrible para los duros presidentes que wayden ha pagado impuestos sobre todo el dinero que ganó ilegalmente con hunter y más allá además los abogados de carroll anunciaron su intención de presentar una nueva demanda civil por agresión y difamación contra donald trump luego de la implementación de la nueva ley de supervivientes adultos de nueva york mientras tanto el juez arthur y gorón que está escuchando el caso de fraude de 250 millones de dólares a fiscal general de nueva york dice james contra el negocio de trump puso fin a casi tres años de tácticas dilatorias por parte de donald trump no puedes seguir presentando los mismos argumentos después de haber perdido dijo el gorón al equipo legal de donald trump y fijó la fecha del juicio para el 2 de octubre de 2023 sólo unos meses antes de que los votantes republicanos comenzaran a votar por las primarias presidenciales quizás el revés más grande de donald trump se produjo en el condado de fulton georgia donde un panel de jueces de la corte federal de apelaciones ha parecido indicar que pondría fin a la revisión maestra especial de trump de los documentos incautados de su club del sur de florida en mar a lago por el departamento de justicia a principios de este año la jueza del sur de florida aileen cannon dictaminó a principios de este año que donald trump podría designar a un maestro especial para determinar qué documentos podrían usar el departamento de justicia en su investigación de espionaje pero panel dijo durante una breve audiencia el martes que cannon a quien donald trump nombró en el 2020 no debería haber intervenido en el caso en primer lugar tendríamos que estar preocupados por el precedente que creemos que permitiría que cualquier objetivo de una investigación federal vaya a un tribunal del distrito y lo considere dijeron los jueces durante la audiencia e interferir en la investigación en curso del poder ejecutivo las pérdidas judiciales del martes se producen pocos días después de que el departamento de justicia diera un paso importante en el avance de sus dos investigaciones sobre el expresidente el fiscal general mary carland anunció el viernes que nombraría a jake smith ex fiscal federal y fiscal de crímenes de guerra de la haya para actuar como abogado especial y determinar cualquier cargo derivado de la investigación de espionaje de donald trump departamento de justicia y su investigación de su comportamiento en el periodo previo a los disturbios del capitolio del 6 de enero carland citó especialmente al recién anuncio de campaña de trump como una de las razones principales detrás de su nombramiento a smith se ha demostrado mi inocencia durante seis años en todo desde falsos juicios políticos hasta muller que no encontró conclusión y ahora tenemos que hacerlo más trump se quejó en una entrevista el viernes en fox news no es aceptable es tan injusto es tan político he estado pasando por esto durante seis años durante seis años he estado pasando por esto y no voy a pasar por esto nunca más agregó no voy a participar en esto dijo trump entre otras noticias el partido republicano del 2022 derrotará la apelación de respaldo de trump de donald trump en el 2024 es una pregunta que hubiera sido impensable hasta hace poco los candidatos republicanos al cargo público en el 2024 que irán el respaldo de donald trump durante media década de los republicanos desafiaron al expresidente bajo su propio riesgo a menudo perdieron en las primarias contra candidatos respaldados por donald trump en las primarias de 2022 en persilvania aunque no en todas partes de los estados unidos el respaldo de donald trump siguió siendo la clave para ganar las primarias los partidarios y los analistas independientes coincidieron ampliamente en que doc mastriano consolidó su nominación a gobernador y memet os logró su victoria sobre david mccormick gracias al respaldo de donald trump pero después de eso en persilvania el efecto trump se desarrolló así te ayudo en una primaria pero no necesariamente te ayudo en una elección general dijo robert costas corresponsal jefe de elecciones y campañas de cnvc news en las elecciones generales os perdió y mastriano fue derrotado esto trae un colorario a lo que dijo costas sobre el efecto trump cuanto más trumpier estaba el candidato del lado del partido republicano menos porcentaje de votos obtuvo en las elecciones generales dijo christopher nicolas un consultor veterano del partido republicano os que estaba detrás de john ferman en algunas encuestas de mediados del verano por dos dígitos y estar cerrando la brecha después de una actuación inestable en el debate de federman quien se estaba recuperando de un derrame cerebral y se posicionó como un centrista en la construcción del consenso mastriano nunca hizo un pivote similar luego trump hizo campaña con ambos en pensilvania el fin de semana antes de las elecciones os al final de la campaña tenía la carga de trump sobre sus hombros dijo costas aún así al menos las campañas de os y mastriano vivieron para ver una elección general entonces todavía no ayuda un respaldo de trump creo que tenemos que examinar la palabra ayuda cuando casi todos los candidatos respaldados por la primavera perdieron en noviembre dijo frit caspil una estratega demócrata como republicanos creo que debemos encontrar una manera de satisfacer a nuestras bases sin que sean imposible ganar en las elecciones generales dijo nicolas pero nicolas dijo que los demócratas también enfrentan dilemas similares en enorme escala los demócratas no quieren ser el partido del aoc necesariamente fuera de algunas áreas metropolitanas dijo nicolas refiriéndose a alexandrio acasio cortés una congresista demócrata de queens nueva york muy popular entre los liberales pero que los republicanos ha etiquetado como una socialista radical eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo